El gusto de tener a Lucas Romero en la lista político. Lucas, qué placer, Gustavo, tú y todo el equipo de La Trinchera, te saluda, buen día. Buen día, Gustavo, ¿cómo ando ustedes? Muy bien, muy bien, muy bien. Preocupados con lo que está pasando, recién lo hablábamos en el editorial, en el arranque, por supuesto, como argentinos, queremos que a fin de año haya luz al final del camino, mientras tanto, hay que seguir, Lucas, nadando en aguas turbulentas. Sí, bueno, era el desafío que enfrentaba este gobierno al comienzo del ciclo, ¿no? Había que tomar un conjunto de decisiones orientadas a corregir una serie de desequilibrios que se habían acumulado en la economía, que estaban impidiendo que la economía funcione, y eso es un marco muy general de, bueno, cuáles son los problemas ciudadanos que los gobiernos tienen que resolver, ¿no? Porque generar condiciones económicas para que la iniciativa privada pueda prosperar es una base, digamos, destacada del ecosistema que se tiene que generar para que cada uno pueda ver que su calidad de vida mejora, ver que sus proyectos pueden ser realizables. Entonces, era ese el desafío más destacado que tenía este gobierno, y el interrogante o la duda que se nos planteaba era si este gobierno, un gobierno en hiperminoría, con muy poca fortaleza política, y estoy haciendo referencia particularmente a la disponibilidad de recursos políticos para tomar decisiones, podría lograr ese objetivo económico de corregir esos desequilibrios y sobrevivir políticamente en el intento. Creo que es eso lo que estamos viendo, un gobierno que está intentando tomar decisiones para corregir esos desequilibrios, y bueno, la duda es si podrá lograrlo, si la gente aguantará el tratamiento que el gobierno está aplicando para corregir esos desequilibrios, y si este proceso político se podrá consolidar con buenos resultados económicos. ¿Y vos qué crees? A todas esas preguntas. Bueno, obviamente que acá requiero tener algún tipo de capacidad de análisis y de comprensión de la naturaleza del proceso económico, con lo cual me guío un poco por las certezas o las dudas que transmiten los economistas, porque creo que acá está el punto central, ¿no? Esta discusión que se ha dado en estos últimos tiempos respecto de cómo va a ser la trayectoria de recuperación económica, si es que esa recuperación viene después de este proceso de corrección de desequilibrios. Y empezó esta suerte de sopa de letras de los economistas, si va a ser una recuperación en B corta, si va a ser una recuperación en U, si va a ser una L, que no va a tener recuperación, si va a ser una recuperación lenta, es decir, hay diferentes perspectivas, y obviamente que supone tener alguna proyección de cómo se van a comportar las variables económicas. Ahora, me quedo en esto, porque si yo lo tengo que analizar ahora, desde mi punto de vista, o en el cual tengo algún recurso para analizarlo, que es la naturaleza del proceso político, yo creo que la trayectoria de la recuperación económica es central para otra variable importante de la naturaleza del proceso político, que es la popularidad de Milán. Del modo en que se dé esa recuperación económica, quizás es el modo en que se va a comportar esta variable tan central para un gobierno de minoría, que es sostener los niveles de apoyo popular, sobre todo de una legitimidad originaria, que fue la obtenida por este presidente de la balotaje, que le da cierta autoridad política, que le da quizás el principal recurso político para poder tomar decisiones, que es un poco lo que ha intentado transmitir mi ley. Déjenme tomar decisiones, la mayoría de la gente aprobó o apoyó mi propuesta de resolución de estos problemas, pero claro, las decisiones en un sistema político no las toma el presidente, aún teniendo un régimen presidencialista, esas decisiones se toman bajo determinados procedimientos, que en este caso, teniendo en Argentina una república, bueno, el gobierno administra el Estado, el poder legislativo es el que sanciona las leyes, que son formas en las que se toman decisiones en los sistemas políticos, y ahí es donde mi ley tiene que ir a acordar con otros actores para poder tomar decisiones, porque en última instancia, cuando uno analiza, por ejemplo, focalizándonos en lo económico, bueno, cuál es el norte que nos ofrece mi ley en términos económicos, ¿no? Corregir el desequilibrio fiscal, actualizar determinada legislación, achicar el Estado, desregular la economía, pudieran ser todos objetivos loables o saludables a los efectos de generar condiciones económicas propicias para que la iniciativa privada apropiere. Ahora, todos esos objetivos requieren decisiones, requieren una ley de presupuesto que nos diga cómo va a gastar el gobierno, requieren modificaciones en las leyes para poder actualizar la legislación, requieren leyes o modificaciones de leyes para desregular la economía. Todo eso requiere decisiones, requiere leyes, y ahí es donde se necesitan los acuerdos que por ahora este gobierno no ha logrado conseguir en su vínculo con el resto de los sectores políticos. Lucas, Raúl Básquez te saluda, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Muy bien. Estamos sobrevolando un tema que me parece por demás interesante, y me parece interesante profundizar un poquito más. Viste que cuando estamos ya casi a días de que se cumplan los cuatro meses de la asunción de mi ley, viste que cuando empieza a gobernar un nuevo presidente, además de toda la esperanza y el supuesto romance que durará para algunos cien días, para otros cien minutos, no importa, uno tiene dos preguntas básicas. Primero, antes, bueno, ¿qué va a hacer? ¿Qué quiere hacer y qué nos presenta? Y segundo, la pregunta es, bueno, ¿cómo le irá? Con mi ley, me parece a mí, no solo están esas dos preguntas que corresponden a cualquier nuevo gobierno, sino que con mi ley, más que nunca, y ahí viene la pregunta, sucede que nos preguntamos todos cómo lo va a hacer, y ahí es donde entra también su problema respecto del poco apoyo que tiene en el Congreso, pero además, lo que pueda aguantar la gente. ¿Esa te parece que es la clave? Sí, sí, me hago tuyas mis palabras, porque efectivamente es lo que habitualmente sostengo, que habitualmente uno se hace dos preguntas cuando analiza el comienzo de un ciclo presidencial, lo que quiere hacer este presidente, cómo le va a ir, en que en este caso le sumamos a esa tercera que vos decís, bueno, ¿y cómo lo va a hacer? Y es una pregunta válida, porque este es un presidente que no tiene autonomía decisional, que sufre restricción decisional por su condición de minoría. ¿Y la clave es la gente en ese sentido? Sí, a ver, es el principal recurso que tiene, porque si tiene un recurso, mira, y al cual puede apelar para reclamar lo que está reclamando, que es centralidad en el proceso de toma de decisión, o sea, que le den facultades extraordinarias para poder tomar decisiones de manera autónoma, bueno, la apelación es a esa fuente originaria que es el apoyo en la segunda vuelta. Lo que pasa es que es un presidente que tiene una fuente de legitimidad particular, porque el 56,7% de los votos al que apela permanentemente, esa mayoría de la sociedad que me apoyó, bueno, lo hizo en una segunda vuelta, en su momento, cuando estaba toda la farsa política a disposición del electorado, mi ley obtuvo el 30%. Entonces, pero lo quiero traducir en números, porque esto se materializa en números, hacíamos un estudio en la consultora, queríamos fijarnos cuánto tiempo tardó, tardaron los últimos presidentes, en sancionar una ley en el Congreso. Algunas de esas leyes son muy importantes, por ejemplo, la ley de emergencia pública y de razón, la otra gente me cambió de Dualde. Cuando Dualde asume, él manda el 5 de enero un proyecto de ley y un día, en un día tuvo la ley. O sea, a cuatro días de asumir, manda un proyecto de ley y en un día el Congreso se lo devuelve. Era un momento distinto, ¿no? Era un momento distinto. Era un momento distinto. Pero, vayamos a un ejemplo, por ejemplo, que no era un momento de emergencia. Alberto Fernández manda la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, el 16 de diciembre del 2019, a los seis días ya la tenía, a los cuatro días ya la tenía sancionada. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que no podemos soslayar que el principal rasgo de la naturaleza política de este proceso es la restricción decisional que opera sobre el Poder Ejecutivo. Y esto no es en mérito de Milley, no es que con esto a Milley le tenemos que dar la suma del Poder Público, tampoco es en demérito. Es una condición que produjo el resultado electoral. Los argentinos produjimos esta configuración del sistema político. Entonces, la forma en que Milley tiene para resolver este dilema es tener una buena estrategia para poder tomar decisiones. Hasta aquí, en virtud de los resultados, la estrategia no ha sido buena, porque han pasado más de 100 días y Milley no tiene sancionada una ley en el Congreso. Incluso en el caso de Macri, que fue un gobierno en minoría. Macri, la primera ley importante que tuvo fue la de renegociación de deuda con los hot laws, que fue muy importante para la política económica de Macri, porque eso le permitía abrir la cuenta capital y poder buscar financiamiento externo. Bueno, Macri mandó esa ley el 4 de marzo, en menos de 30 días la pudo sancionar. Negoció, negoció con gobernadores, logró acuerdos y la pudo sancionar. En este caso, no ha sido así, y esto me parece que es el principal dato destacado de estos primeros 100 días. Este ha sido un presidente que todavía no pudo sancionar una ley. Y eso es muy importante para pensar en la probabilidad de éxito del programa económico. Porque Milley puede tener toda la voluntad y la predisposición de tomar decisiones. Incluso puede tener el diagnóstico correcto de los problemas de la economía y cómo resolvernos. Ahora, la decisión tiene dos planos. La voluntad de tomar una decisión, que puede ser incluso con mucha convicción, pero después está el plano de la acción, de la implementación y la ejecución de la decisión. Es decir, yo voy a decir, quiero dejar de fumar. Ahora, eso está en el plano de la voluntad. De hecho, efectivamente, voy a atravesar días sin poder fumar para poder tomar esa decisión que fue abandonar un vicio, ¿no? Por supuesto. Y como decías al principio, todo esto se sostiene con el apoyo popular. Evidentemente, veremos qué pasa. Hoy lo decíamos, se va a modificar, aparentemente nuevamente, el impuesto a las ganancias y quizás con retroactividad. O sea, esto claramente va a ser que el que ya gana menos, gane menos todavía y la inflación siga creciendo. Están todos los medios en este momento porque hay razones de fondo y hay políticas, sin lugar a dudas, en muchas de las protestas. Pero lo cierto es que empleados públicos están tomando edificios, va a haber cortes, bueno, etcétera, etcétera. Lo que ya sabemos. Todo esto va, obviamente, deteriorando o no. ¿Cómo hay la imagen y el apoyo popular al presidente? Bueno, interesante el punto porque ahí tenemos un aspecto también llamativo de todo este proceso. Hay un principio jurídico que es indubio, pero reo, que es el beneficio de la duda. Yo creo que a mi ley se le está atorgando el beneficio de la ilusión. Es decir, esta es una sociedad en Argentina que ha acumulado mucha frustración y que ha ido acumulando un deseo de cambio, una demanda de cambio tan gigantesca, tan grande, que hoy la está compensando con la ilusión de cambio. Es decir, bueno, estuvimos persiguiendo un cambio, se nos presenta un proceso político que pareciera transmitir la sensación de que es un cambio radical. Bueno, quiero creer que esto va a terminar bien. Entonces, hoy tenemos una opinión pública que creo que está aferrada a la ilusión de que esto funcione. Y en algún punto los datos de opinión pública son buenos para mi ley. Mi ley viene registrando, sobre todo, particularmente vinculado a una variable económica que es la inflación. ¿Qué es la principal preocupación ciudadana? Cuando le preguntamos a la gente, lo hacemos usualmente en sinopsis, ¿cuál cree usted que es el principal problema que afecta al país? Hace ya más de dos años que inflación es la principal preocupación, que es la principal respuesta a cuál es el principal problema del país. Y eso ha sido dominante, sobre todo, para este comienzo del ciclo, que es un comienzo con un crecimiento de la inflación muy marcado. Ahora, en términos de expectativa, en enero, la cantidad de gente que creía que mi ley podía bajar la inflación a un dígito en menos de dos años era apenas superior al 40%. Hoy ese porcentaje supera el 50%. Es decir, vino mejorando la expectativa y la gente tiene en que mi ley efectivamente va a poder bajar la inflación a un dígito en menos de dos años, incluso en menos de un año más que se duplicó la expectativa de que pueda bajarlo. Esto repercutió positivamente en otra variable que está reaccionando muy bien en términos de opinión pública que son las expectativas. No solo las prospectivas, es decir, cómo va a estar el futuro, sino las retrospectivas, cómo miramos el presente en relación al pasado. Y lo pongo en números. En enero le preguntamos a la gente, ¿cómo crees que está la situación económica del país en relación en un año atrás? 68,6% nos decía peor. Esa misma pregunta en marzo, el 56% nos decía peor. Es decir, bajó más de 12 puntos porcentuales la percepción del dramatismo de la situación actual. En la mirada retrospectiva. Y si vamos a la prospectiva, como sentís que va a estar el país ya que un año, en enero el 60% nos decía peor, en marzo el 57% nos dice peor, pero los optimistas crecieron de 5 a 14. Es decir, viene mejorando la expectativa retrospectiva y prospectiva. Y yo creo que eso está ajustado a lo que el gobierno está mostrando en materia de desinflación. El gobierno ha venido mostrando que la desaceleración de la inflación ha estado por encima de la expectativa. En diciembre se creía que iba a estar más cerca de 30 y fue 25. En enero se creía que iba a estar en 25 y fue 20. En febrero se pensaba que iba a estar más cerca de 20 y fue 13. Esto está operando positivamente en las expectativas de la gente. Ahora, todos los especialistas en consumo dicen que la satisfacción de un consumidor está determinada con la expectativa. Yo creo que esta es una sociedad en la que se le construyó la expectativa de que le iba a pasar mal. Entonces, la está pasando mal y no está insatisfecho. ¿Por qué? Porque ya lo tenía descontado lo que iba a pasar. La pregunta central acá que rodea toda esta entusias y que tiene que ver hasta cuándo aguanta la gente es cuánto dolor estaba dispuesto a sufrir la gente y cuánto tiempo de ese dolor estaba dispuesto a sufrir. o sea, qué expectativa tenía de cómo iba a atravesar esta primera etapa mala del gobierno de Milay para saber cuánta paciencia le va a tener a Milay. Para mí, no le quiero escapar a una definición de parte nuestra, pero para nosotros abril, mayo, junio van a ser tres meses críticos para determinar esto. ¿Qué nivel de paciencia le tiene la gente a que Milay le pueda o resolver los problemas o al menos mostrarles que está en camino de resolución porque esa es otra forma también de atender esa demanda de resultados? Vos sabés que te escuchaba y de alguna manera generabas el espacio para mi próxima pregunta porque digo en los próximos meses vos hablás de abril, mayo o junio si la economía sigue en recesión si la inflación aunque a la baja sigue destruyendo el bolsillo de los argentinos y se sigue deteriorando como se está deteriorando el nivel de vida de la gente y esta sensación de que nos vamos a estar más cerca de esta sensación de que el gobierno empieza a no dar en la tecla con su programa económico o como se llame no sé si es programa o qué pero digo en todo caso los indicadores que puedan suceder en los próximos meses van a ser claves para empezar sí o no a dar una nueva mirada a partir de lo que suceda justamente en los meses que vos planteás ¿no? Sí, sí a ver yo me focalizo en la inflación porque si nos ponemos en el lugar de la opinión pública del ciudadano de la cría de común probablemente no es un ciudadano que se sienta en un escritorio analizar las variables macroeconómicas y hacer un análisis y tomar un punto va a mirar solamente en su bolsillo mira mira las variables que más interpreta de su realidad económica y la inflación es una variable que preocupa y que impacta en su calidad de vida porque acá hay que remarcarlo también ¿no? no es sólo bajar la inflación porque la inflación puede bajar de 20 a 10 ahora si los salarios no se recuperan ese 10% me sigue comiendo por el adquisitivo y a mí se me sigue deteriorando la calidad de vida yo creo que acá a ver me parece que las señales en materia de desinflación han tenido impacto positivo en términos de opinión pública eso no significa que la gente la esté pasando mejor pero en todo caso puede estar funcionando en el sentido de construirle a la gente la sensación de que se está saliendo o que se están resolviendo los problemas yo creo esto es una opinión personal no es un juicio de valor que este gobierno no tiene dos tiempos necesita lo que yo digo yo llamo el que el sufrimiento marginal sea sostenidamente decreciente es decir la gente la venía pasando mal en los últimos años la está pasando mal bueno necesita que le demuestren que está cada día menos peor porque si en el en el horizonte en un mes en dos meses tenemos una recaída el gobierno hace una corrección en el tipo de cambio nuevamente tenemos un rebrote inflacionario ese rebrote inflacionario no es tan acompañado con los salarios con lo cual la gente vuelve a perder poder adquisitivo vuelve a deteriorar su calidad de vida bueno yo no sé si la gente está dispuesta a bancar un nuevo cimbronazo y eso es lo que me parece que le está poniendo un encerrón al programa económico porque el gobierno está muy obsesionado me tomo un poco de los análisis de economista muy obsesionado con la baja de inflación esto ha hecho que este gobierno se haya mantenido firme en este famoso crawl impact que es el ritmo de devaluación del tipo de cambio que ha producido un atraso cambiario hemos visto como se ha incrementado el valor de los bienes en argentino en dólares y uno no sabe si esto es sostenible en el tiempo como un plan de estabilización entonces acá es donde empieza a jugar esto de que margen tiene el gobierno para volver a hacer una corrección para acomodar el programa económico en mayo junio julio como eventualmente se está hablando no lo sé porque ahí yo no sé cómo va a reaccionar la opinión pública que está bancando esta situación aferrada a una ilusión pero bueno ese termina siendo el desafío político de Miguel hay una frase muy interesante de Tito Livio una pregunta más que una frase que se hacía él en tiempos de decadencia de la sociedad romana en su momento de vida él decía no sé si no hemos llegado al punto en el que ya no podemos ni soportar nuestros vicios ni los remedios que de ellos nos curarían yo creo que esa es la pregunta que hoy se cierne sobre Argentina ¿la Argentina podrá soportar los tratamientos que se requieren para corregir estos problemas económicos? ¿o tampoco tolerarán los remedios? bueno acá está la clave de mi ley políticamente él puede aplicar los remedios y el tratamiento que se requiere para corregir esta situación económica y si la gente puede soportarla Lucas como siempre un placer tenerte mil gracias por esta charla no por favor Gustavo un abrazo un abrazo hijo a Romero en la lista político ayudándonos a entender la Argentina tan convulsionada que estamos viviendo hoy no por favor no por favor